S.C.H. S.C.H. Real. Alte la mano la morra que está soltera. Alte la mano la morra que está soltera. Alte la mano la morra que está soltera. La que josea, la que está buena. La que le sale porque quiere que la vea. La que le fuma también en la noche buena. De esas que no te pelan no se meten con cualquiera. Esa nena le gusta bailar. Quiere botella y culear. Yo le voy a dar si se porta más. Soy su animal y me pide más. Siempre quiere más. Todo lo que hacemos lo escribo en un track. Hasta me manda su pack. Soy un G como Tupac. A duro le metemos lo que no existe hacemos. Si no eres de los míos mejor no nos vemos. Yo le meto de nuevo pero a nadie le ruego. Yo solo me paro bien firme porque tengo huevos. Mira ese culazo lo traje por si acaso. Combina con mi flow ese cuerpo lo repaso. Tengo que levanten la mano de la calle mis hermanos. 24-7 controlan los espartanos. Degenera el bille porque nada lo hago en vano. Ya llegó tu morro, ya llegó tu mexicano. Llegó mi gata suelta. Quiero que se de la vuelta. A mi ese mayón parece que lo revientas. Cuando me bailas pegado tu me calientas. Pero eres mi favorita lo terreno se me quita. Siempre ella me llama cuando se queda solita. Alce la mano la morra que está soltera. La que josea, la que está buena. La que le sale porque quiere que la vea. La que le fuma también en la noche buena. De esas que no te pelan o se meten con cualquiera. Suenan los metales mientras dos bailan las yales. El pari prendido llegaron los anormales. Un resto de bandidos y uno que otro criminal. Subiendo de nivel voy directo a la final. Prendete ya la motora. Vamos a 120 por hora. Mi flow está en las calles también en las emisoras. Todo lo que te canto todo lo digo de cora. El que se ponga bruto le voy con la cuarentona. Detona. Porque el CH está en la zona. Dime dónde te encuentras, dime si estás sola. Mejor alza la mano, ponte en modo loba. Yo sé que después de esto quieres que te coma. CH. Una soltera parece bandida. Una nana sexy conmigo está prendida. La veo de noche y me busca de día. Es solo de mala yo ya se lo conocía. Quiere, quiere, quiere que me pegue pa' sentir mi cuerpo. Quiere que le cante mi ritmo violento. Yo no soy de nadie baby yo lo siento. Pero soy el dueño de este movimiento. Real music arriba te pone creativa. Con esa cadera a mi me cautivas. Prendiéndote en fuego como gasolina. Cuando lo mueves tu boom me domina. La nena fichu, la nena fina. Me pongo las jordani y ella las fila. Las bret, las taxis, la fuaya amarilla. Para eso trabaja y a nadie mendiga. CH. Es el C real. Mio si. Mio si. Alce la mano la morra que esta soltera. Alce la, alce la, alce la... Alce la, alce la Ouais La Mano la Morra que esta soltera. CH.